Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufirumi y hoy os traigo preguntas y respuestas número 30 Ya, número 30 eh, se hace muy especial que haya 30 preguntas y respuestas, una gran sección que todos adoráis Y si a vosotros os gusta y a mi también, pues va a seguir estando en el canal, ya sabéis podéis apoyarla con un buen número de likes Creo que si llegamos a 1000 likes sería la bomba la verdad, seguiréis apoyando muchísimo esta sección Y ya sabéis como funciona, dejad vuestras preguntas en comentarios, de una en una por favor Para que pueda escoger simplemente una y dejar un buen like en las preguntas de los demás Que os parezcan interesantes, así será más probable que aparezcan en los vídeos Pues podría elegir entonces las que creo que os pueden gustar a todos Ya sabéis que ahora los saludos consisten en que deis RT a mi tuit de la publicación de mi último vídeo Así que un saludo para Jesús P. Romujaro, para Joan Bonet Puch, para Alex Telacomulco, para Jordi, para Santiago P. Moreno, para Felipe Miranda, Alexander, Papanoe XD y para Vilanap Ya sabéis, arroba alucinomi en Twitter, dar RT al tuit de la publicación de mi último vídeo y así os saludaré en el próximo Y ya que sabemos todos como funciona preguntas y respuestas, lo dicho en Akamas, vamos a por esos 1000 likes y comencemos Primera pregunta en Akamas de Adonai Pineda, un saludo para ti Y dice, ¿Crees que la Rumble Ball con el entrenamiento necesario podría funcionar en otros usuarios de tipo Zoan y otorgarles nuevas transformaciones? Saludos Me parece una pregunta bastante curiosa de la cual creo que no tengo respuesta, vamos, ya sabéis que yo os respondo Sencillamente para pasarlo bien, subir vídeos a Youtube que es lo que nos gusta, escuchar sobre el tema Pero claro, yo no tengo la verdad absoluta, simplemente os digo mi opinión Sobre este tema no se sabe mucho, de hecho, casi nunca sabemos ya de la Rumble Ball, también es verdad que Chopper poco a poco va perdiendo protagonismo Una cosa que no me gusta para nada Me parece que todos los Mugiwaras deberían de gozar del protagonismo porque se lo merecen y queremos saber más de ellos y verles pelear y todo eso Pero como no sabemos tanto de la Rumble Ball, quién sabe, a lo mejor sí que funcionan en otros usuarios Zoan Pero es algo que es muy difícil que sepamos porque casi nunca se habla de ellas, Chopper tampoco menciona mucho del tema Estas Rumble Ball las creó Chopper para su fruta, para él vamos Entonces no podemos saber si funcionaría en otros usuarios, tan solo podemos imaginarlo Si hubiese otro usuario Zoan en la tripulación, quizás Chopper también pueda crear unas específicas para ese usuario O quizás las suyas también le sirvan a ese usuario Zoan Pero Nakamas de momento es un misterio que no conocemos Ojalá que fuera así, tuviera más importancia esta Rumble Ball y pudieran hacer más fuertes a aliados de Luffy Que harán consumido en la Zoan, obviamente Así que nada, un saludo a Donna y Pineda Vamos con la pregunta de Sebas Barona y dice Mi pregunta es, ¿Crees que Zoro y Sandy haciendo equipo podrían derrotar a Luffy? Y otra, aunque es trampa, ya sabéis que solo adquiero las preguntas de una en una por comentario Nakamas Para poder escoger solo una ¿Quién crees que es más probable que muera en el arco de Wano, Keith o Loh? La segunda pregunta la respondo muy rápidamente Yo creo que Loh tiene muchas más papeletas Lo he hablado mil veces, así que no lo voy a dedicar mucho tiempo En cuanto a la primera pregunta es muy interesante ¿Zoro y Sandy juntos, haciendo equipo, podrían derrotar a Luffy? A ver, lo difícil sería ver a Zoro y Sandy haciendo equipo Y más para derrotar a Luffy Pero bueno, vamos a imaginar que están entrenando o lo que sea Y dice Luffy, venga, a ver si me podéis vencer entre los dos De esta forma podéis hacer que yo sea más fuerte Me ayudáis a hacerme más fuerte para convertirme en el rey de los piratas Yo que sé, vamos a imaginar algo Pues muy muy raro, pero que sería divertido y estaría muy guay de ver Que se golpeen de verdad y todo eso A ver, sinceramente, quiero que dejéis en comentarios vuestra opinión Pues es una pregunta muy interesante A lo mejor hago una encuesta en el canal incluso, para saber qué pensáis Y yo creo que sí, Nakamas, yo creo que vale Para mí, hay personas para las que no Entre Zoro y Luffy hay bastante distancia Vale, los que varéis al día con el manga incluso Sabréis que Zoro ha hecho cosas impresionantes Luffy también, Sandy también Pero que siempre está esa cosa de que Zoro está, entre comillas, cerca de Luffy O mucha gente lo piensa Yo pienso que no, que tiene que haber distancia entre el capitán y el vicecapitán O lo que sea Zoro, vale Que tampoco estoy afirmando que lo sea Aunque tengo un vídeo sobre eso que podéis ver y os dejo aquí arriba Sobre si Zoro es el vicecapitán y todo eso Aunque para la gran mayoría de fans parece que sí El caso de Nakamas es que yo creo que sí que hay distancia entre Zoro y Luffy Entre Luffy y Sandy creo que hay más distancia Para mí, por mucho que me gusten los dos personajes Intentos objetivo y para mí Zoro es mucho más fuerte que Sandy Bueno, quizás no mucho más, pero vamos, me estoy yendo por las ramas Zoro me parece más fuerte que Sandy Luffy me parece más fuerte que Zoro y que Sandy, obviamente Pero creo que si unen fuerzas Zoro y Sandy podrían derrotar a Luffy Al fin y al cabo, Luffy es el capitán, vale Tiene que ser más fuerte que estos dos Son sus subordinados Es casi obligatorio que lo sea, vamos Para que tenga algo más de sentido la serie, vamos Yo pienso que tiene que ser así Pero yo creo que Zoro y Sandy juntos Utilizando sus poderes, sus power ups, toda su fuerza y todo eso Yo creo que entre los dos sí podrían derrotar a Luffy Y creo que tampoco es algo descabellado Y algo que hablase mal de Luffy Quiero decir, es un dos contra uno Si sumamos la fuerza de Zoro y Sandy Quizás sí que sea más grande que la de Luffy Al menos ahora, vale En lo que vamos de anime, de manga, lo que queráis Al menos yo ahora pienso que Zoro y Sandy juntos Sí podrían derrotar a Luffy De aquí al final de la serie, quién sabe Si Luffy se vuelve tremendísimamente mucho más fuerte Un Goz y nadie puede derrotarlo Y ni siquiera estos dos haciendo equipo Lo dicho, aunque me parece más importante que vosotros No solo que conteste yo Que todos vosotros que estéis viendo este vídeo Además de dejar un buen like para llegar a mil Dejéis en comentarios vuestra opinión Porque siempre la tengo en cuenta y siempre os leo Y nada, un saludo, Sebas Barona Vamos con la pregunta de Germán Lázaro Torres Y dice Primera vez que comento Buenos vídeos ¿Tú crees que la fruta de corazón, el hermano de dos flamingos Sería la que neutralice la fruta de Apu? Saludos desde Veracruz, México Pues bueno Nakama, esta pregunta me gusta muchísimo Porque tengo un vídeo preparado Bueno, está ahí, vale Lo tengo apuntado a la idea Para hacer frutas que son contrarias O se debilitan una a otra En este caso la fruta del hermano de dos flamingos De corazón Sí que puede crear zonas de silencio Y la de Apu sería totalmente casi lo contrario Crear sonidos, crear música Que puedan hacer daño a sus enemigos Yo creo que sí que serían completamente contrarias Si corazón hiciese una rum Entre comillas Porque se parecen bastante a la rum de Loh Casualmente además, siendo amigos Creo que corazón sí podría neutralizar Toda la fruta de Apu Si no hay sonido La fruta de Apu no funciona Tal y como nos ha explicado Kid Cuando se tapamos los oídos Y todo eso escapando de él Escapando entre comillas, vale En Onigashima Así que yo creo que sí Que sería una buena forma de neutralizar La fruta de Apu Con la fruta de corazón La cual ahora mismo no tiene propietario O consumidor mejor dicho Que no es una casa Pregunta muy interesante Muchas gracias Y un saludo Germán Lázaro Torres Vamos con la pregunta de César Alexis Díaz Tragamboa Y dice Antes de ver One Piece ¿Cuál era el anime que mirabas con frecuencia? A ver, yo empecé a ver One Piece A los 14 o 15 años Y entonces en esa época Yo no veía muchos animes Yo había visto de pequeño Pues Digimon Pokémon Pero vamos Sin ser consciente de que eran un anime Para mí eran series y ya está Vale Era un chaval Era como un niño pequeño Pero con 14 o 15 años Entonces para mí Eran series y punto No lo consideraba anime Tal como así Y yo la serie que veía Lo he contado muchas veces Era Naruto Yo veía a Naruto Había un montón de rellenos La veía con Aniki Ya sabéis con mi hermano pequeño Que ha aparecido en varios vídeos Y los dos veíamos Naruto Hasta que yo de repente Me acordé de una serie Que me sonaba de pequeño Con 6, 5 o 6 años Yo que sé Nada más no me acuerdo De vacaciones La echaban en la tele En un canal de aquí de España Que se llama Tele 5 Y no conocía ni el nombre de esa serie Que era One Piece Entonces empecé a buscar Serie de piratas No sé qué Serie de dibujos de piratas Me apareció One Piece Vi el primer episodio sin Aniki Y le dije de ver esa serie Entonces dejamos de ver Naruto Para ver One Piece Cosa de la que no me arrepiento para nada Porque realmente a ver No desecha a Naruto para siempre Es cierto que había muchos rellenos en ese momento Que estaba acabando Naruto 1 creo Bueno Naruto normal No Shippuden Y luego más tarde En los años Cuando ya habían salido Muchísimos episodios De Naruto Shippuden Había continuado la historia Y todo eso Pues ya acabé la serie Cuando acabó en su momento La seguía Me parece una obra maestra La única que ha podido competir Con One Piece Al menos para mí Que he visto pocos animes Así que antes de ver One Piece El único anime Entre comillas que veía Era Naruto Y nada Un saludo César Alexis Vamos con la pregunta de Cotin Y dice Pregunta estúpida ¿Crees que un gigante Con la Hana Hana no Mi Estaría muy roto? A ver No sé si dices Pregunta estúpida Porque es un poco ridícula O porque está clara la respuesta La respuesta es que sí Estaría muy muy roto Un gigante con la Hana Hana no Mi Pero vamos Un gigante que es como una raza Entre comillas superior O parece más fuerte Aunque más lenta En el mundo de One Piece Claro Estaría roto con cualquier Akuma no Mi Es así Por eso hemos visto pocos Gigantes con Akuma no Mi Solamente a lo mejor en rellenos En videojuegos Y cosas de esas Porque un gigante Con una Akuma no Mi Sería una locura Si por ejemplo Kaito y Big Mom Que ya son de una estatura Muy superior a los demás Son muy poderosos No solo gracias a su fruta ¿Vale? Imaginad un gigante Que es mucho más grande Utilizando la Hana Hana no Mi De Robin Creando yo que sé Partes de su cuerpo gigantesca O juntando varias partes Como hace Robin Para hacer esas piernas gigantes O otras partes de su cuerpo gigantes Pero encima Partes gigantes de un gigante Sería una locura Sería una fruta muy rota En el caso de un gigante Al igual que muchas otras Y pregunta estúpida No lo es Nakama Y nada Un saludo para ti Kotin Vamos con la pregunta de Ronoa Zoro He tenido que recortar la segunda pregunta Porque creo que estaba más orientada Al manga Así que no la voy a contestar Y no hagáis trampas Solo una pregunta por comentario La pregunta es Si un personaje cualquiera Coge un impact dial por 10 Un dial de rechazo Y absorbe el ataque más poderoso de Kaido Y es usado contra él ¿Crees que podría afectarlo físicamente? ¿O lo podría matar o algo similar? A ver Ya sabemos que Kaido es un personaje Impresionantemente fuerte Invencible casi Y creo que el dial Si que le haría daño La cosa es ¿Kaido tiene un ataque tan fuerte Como para hacerse daño a sí mismo? Seguramente sí ¿Cómo para matarse? Pues no lo sabemos Kaido es tan fuerte Que está claro que un ataque suyo por 10 Como si fuera el impact dial Podría matar a cualquiera O sea Kaido de un golpe Casi se carga a Luffy hace un tiempo Esperemos que con el entrenamiento de Luffy En el anime No sea así Pero estamos hablando de Kaido Una persona con una resistencia Vamos Gigantesca Como su gran poder Entonces yo creo que Kaido No tendría forma de matarse a sí mismo Aunque sí podría hacerse daño Con un impact dial por 10 Si lo pensáis Podría ser la única forma de matarse Porque Kaido ha intentado En varias ocasiones Suciarse y no ha podido Eso quiere decir Que su fuerza a lo mejor No sirve ni para matarle a él Lo cual sería una locura ¿No? Hablaría muy bien de su resistencia Y de su misma fuerza Aunque no pueda tener la fuerza de matarse Aunque esto no sé si tiene mucho sentido El caso es que yo creo que Kaido No podría matarse a sí mismo Porque si no Ya lo habría hecho de cualquier forma El luego hubiera utilizado Un impact dial Si es que lo conoce Lo que sea Para intentar matarse Ya sabemos como es Y yo creo que podría irse a sí mismo Pero no matarse Al menos es lo que lo pienso Aunque no creo que veamos esto en un futuro Y nada Un saludo Ronoa Zoro Vamos con la pregunta de Theolop08 Y dice ¿Qué pasa si un objeto consume Dos akumonomi? Pregunta muy 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 difícil De contestar Nakama Sobre esto no sabemos casi nada Vamos Sabemos del perro ese Lasso que se comió una Ah claro no es un perro Calla es un cañón El cañón ese Que es un objeto obviamente No sé de qué hablo Que se comió una zoan de un perro Y era un cañón perro O perro cañón como queramos llamarlo Pero de momento sabemos muy poco Sobre los objetos que han consumido Akumonomi Esto se descubrirá más Cuando hablemos de Dr. Vegapunk Cuando hablemos de él Porque haya debutado En la serie de One Piece Porque todavía no conocemos ni su cara Estoy seguro de que cuando Vegapunk Aparezca en la serie Se van a resolver muchísimas preguntas Del mundo de One Piece Una persona con una mente adelantada Con una gran inteligencia Para el mundo de One Piece Y se van a responder muchas cuestiones De este tipo Yo quiero pensar que no Que dos Akumonomi No podrían estar en el mismo cuerpo O material O materia Como queramos llamarlo Porque si no pueden hacerlo En seres humanos En objetos tampoco Al fin y al cabo El demonio en la Akumonomi Se mete en un cuerpo Se mete en un objeto Como queramos llamarlo Y no podría haber dos Porque podría explotar Eso pasa con los humanos E imagino que con los objetos Pasaría igual De todas maneras Como digo Esto hasta que no aparezca El Dr. Vegapunk Pues puede ser una incógnita Muy grande Y ojalá aparezca ya Porque vamos No sé a qué está esperando Oda Después de mil episodios Sin saber nada de Vegapunk Porque se nos presentó Muy temprano en la serie Así que nada Algún día descubriremos Este misterio Quién sabe Y nada Un saludo Ciolob08 Vamos con la pregunta de Iyan Y dice ¿Qué crees que pasará Con el sombrero de paja Al acabar la serie? ¿Crees que habrá Algún otro sucesor del sombrero? Un saludo máquina Estaría muy guay Entre comillas Que One Piece Sea una serie un poco cíclica Al igual que pasa Con la historia de Naruto Y todo eso Y luego hay otra persona Que encuentre el sombrero de paja Que lo utilice El hijo de Luffy O otro nuevo Joy Boy Por así decirlo Que Luffy va a acabar en Locktail Y todo eso Va a acabar haciendo Lo que Roger no pudo hacer Se me hace muy raro Que otra persona Utilice el sombrero de paja Para llegar a hacer algo Que Luffy no pueda hacer Porque si no Los mil episodios Que nos hemos comido Bueno los dos mil Que serán cuando acabe la serie Dos mil no Pero quién sabe Si mil quinientos O mil trescientos No tendrá mucho sentido Porque Luffy no llegará A sobrepasar Entre comillas a Roger Y hacer lo que él no pudo hacer Eso el elegido El Joy Boy Y todo eso De esto se habló muchísimo En el flashback de Oden Con muchísima información Acá más Entonces yo creo que Que si Luffy llega a hacer Lo que no hizo Roger El sombrero de paja Pues será algo ya simbólico Y tendría sentido Que lo tenga otra persona Pero no para llegar a ser El elegido Y hacer las cosas Que tenía que hacer Luffy Y a lo mejor De otra forma ¿Sabes? En cuanto a qué creo que pasará Con el sombrero de paja Al acabar la serie Creo que Luffy Seguirá llevándolo Si es que no se lo da A otra persona Para animarla Y motivarla Como hizo Sans con él A lo mejor Luffy Es conocido toda la vida Aunque sea el rey de los piratas Como Mugiwaran o Luffy No abandone el sombrero de paja Lo cual tendría sentido Para la serie Todos conocemos a Luffy Y es inseparable El sombrero de paja Así que quién sabe A lo mejor Luffy Se lo queda para siempre Y nada Un saludo Illan Vamos con la pregunta De Ropes 9z Y dice ¿Crees que Luffy ya puede pelear Uno contra uno Contra un almirante y ganar? Una pregunta muy interesante Os recomiendo ver este vídeo Que os voy a dejar por aquí arriba Analizando el poder De los almirantes Su nivel de poder Y todo eso Vamos Es un poco teórico Pero también analizo Todas las peleas que han tenido No está estrictamente ligado Con la respuesta a esta pregunta Pero creo que es interesante Que lo conozcáis El vídeo Que escuchéis mi opinión A grandes rasgos De los almirantes Y su nivel de poder Y claro Creo que es un dilema Si nos ponemos por ejemplo Entre Rosa Creo que Sabo era más fuerte Que Luffy Y Sabo peleó con Fujitora Y Fujitora también peleó Con Luffy Vale Pero quiero decir Fujitora peleó con Sabo Como si nada Cuando creo que este era más fuerte En ese momento al menos Que Luffy Luffy peleó con Fujitora Pero ya vamos Una pelea que casi no cuenta Luffy no hizo el Jazz Force No ha mostrado su máxima fuerza Contra un almirante Y creo que está claro Que Luffy puede pelear Contra un almirante Uno contra uno Habría que ver Si puede vencer o no Creo que esto es una carta Para el guion de One Piece Un recurso que podría utilizarse Más adelante Ya sea contra Kainu El cual ya no es almirante Pero lo ha sido Contra Okiji Kizaru Contra el mismo Fujitora O contra Green Bull Cuando debute Entonces vamos Yo creo que Luffy Si que puede pelear Depende contra quien Porque ya sabéis que pienso Que todos los almirantes No son igual de poderosos Al igual que todos los yonkos No sean igual de poderosos Todos los piratas Con X recompensas Son igual de poderosos Ni todos los Ichibukais Son igual de poderosos Hay niveles dentro de los niveles O clases Así que creo que Luffy Puede pelear uno contra uno Contra un almirante Estoy seguro Pero creo que la victoria de Luffy Y la derrota Dependerán mucho del guion De la serie De lo que crean que tienen que pasar En ese momento Y de contra quien sea Así que nada Espero haber respondido tu pregunta Y que te quedes tranquilo Con la respuesta Y si no Ya recomiendo ver ese vídeo Que se ha dejado arriba en la tarjeta Porque es muy interesante Sobre el nivel de poder De los almirantes Y esta sería la última pregunta Del vídeo en la camas Espero que el vídeo os haya encantado Lo dicho Vamos a llegar por favor A los 1000 likes Preguntas y respuestas Número 30 Esta sección os encanta Lo habéis demostrado Y nada Que ya sabéis Que tenemos que llegar a los 1000 likes Que tienes que seguirme En Twitter En arroba alucinomi Que dentro de poco Vamos a llegar a los 1000 seguidores Y tienes que dar RT Al tuit Con la publicación Del último vídeo en ese momento Es decir de este Retuitear el tuit De la publicación De este mismo vídeo Para que os salude en el siguiente Espero que os haya encantado Que lo hayáis pasado muy bien Si te ha gustado este tipo de vídeo Te dejo por aquí a la derecha Otro preguntas y respuestas Para que sigas viendo más vídeos De este tipo Y te los sigas pasando bien Además dejarte aquel izquierdo botón Para que te unas a mi tripulación Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Naka más